Los grandes acontecimientos, los grandes cambios, son aquellos que sin lugar a dudas, proponen y generan nuevos paradigmas, diferentes lógicas para la forma como se perciben, valoren y se entienden las cosas. Bienvenidos a la ley de la llamada, que gracias a ustedes periodistas y estudiadores nos acompañan. Bienvenidos al arte de la ingeniería, al estilo fresco y único, a la emoción y el movimiento, al canto de Yamaha.